Quiero decirle a mi pueblo mexicano que se den cuenta que todos los priistas corruptos que le han robado a nuestro país están atrás de López Obrador. Y López Obrador es un hombre que está vendido con Rusia y Venezuela. ¿Qué quieren ustedes mexicanos? Que acabe con nuestro país, que privatice todas nuestras casas, que no sean dueños de sus hijos. ¿Eso quieren mexicanos? Despierten, despierten porque antes que sea demasiado tarde. ¿Quién sufre por lo que estamos pasando? ¡Es Dios! Ya tuvimos pruebas que nos íbamos a acabar el año pasado. Es un tiempo que hagan un acto de conciencia de lo que están haciendo. No se dejen llevar por gente ladrona y corrupta, como López Obrador y Enrique Peña Nieto. Y todo salida de Gordarys, que ahí está metido. Y Mario Marín Torres, que le robó a nuestro Estado. Que nunca existió una escritura de las dependencias de gobierno ni educativas. Sin embargo, hubo un hombre que dio escrituras, que fue el doctor Rafael Moreno Valle. Y ahora les pido que despierten antes de vender a nuestro país. Marta Erika, que es la futura gobernadora de Puebla. Y Ricardo Anaya, el futuro presidente de la República. Yo soy una mujer política a nivel nacional. Yo me relaciono con gente importante a nivel estatal, nacional e internacional. Yo no me mezclo con gente corrupta y despreciada, que está mal de la cabeza. Y que no se dan cuenta la juventud, que no tiene su mente para trabajar. Luchen, mexicanos. Ahí está el triunfo con Ricardo Anaya y Marta Erika. Le está hablando una mujer que ha sufrido muchos desengaños. Una mujer que lo tuve de la bastida. Y que Zedillo vendió a nuestro país. Y ahora está con López Obrador. Quieren que suframos una venta de país. Como estamos sufriendo ahorita en carne propia. Con el gasolinazo, la educación, la seguridad. Que no tenemos. Yo no culpo a los ladrones. Están robando por hambre. Jóvenes que están en la droga, en el vicio del alcohol. Y que utilizan el celular para poner y difamar a las personas. Pero yo tengo con mucho orgullo. Soy una mujer honorable y respetable. Y no me mancho con gente mediocre. Escúchenlo y toman atención mis palabras. Para salvar a nuestro país. He dicho.